Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quiero que se encuentren. Miren, esto es lo que pasa cuando se le da la contra a un dictador, a un hermano crecido en un circo. A Putin se le dejó crecer y se le fue dejan. Cuando llegó también el otro idiota de Trump al poder, no hizo absolutamente nada más que ponerse a sus órdenes. Y es bien conocido que Rusia metió manos en las elecciones de Trump. Digo, el güey este de Trump. Aquí está este señor que está aquí, Sergei Nari, es el jefe de la inteligencia rusa. Y al estar hablando se hizo vuelas porque como que no quería incomodar al presidente, pero al final del día se puso sus pantalones grandes y dijo lo que tenía que decir, que apoya la independencia de la República de Ucrania. Y eso no le gustó nada a Putin, le pidió que hablar aclaro, lo... digamos que lo exilió ante los que estaban ahí. Pero al final del día, pues el jefe de la inteligencia se quedó en su marcha y le dijo que sí, que efectivamente apoyaba la República de Ucrania a que fuera independiente. Vean esto. ...como... ...soglarios con la proposición de Nikolai Platón, que a nuestro... ...as a decir, a la propiedad, ...parsen a las... ...parsen a las... ...pasledias... ...chance... ... ... ... para que nos permitan a permitir que Kiev pueda ir a la paz y cumplir los Estados Unidos. En el contrario, debemos tomar la decisión, sobre lo que hablamos hoy. En el contrario, ¿Puedo comenzar el proceso de desigualdad? No. No. Fíjense ahí lo que dice, o que restamos la soberanía de la República, que las tienes que reconocer, güey. Cuando Putin habla de que el mundo no incluye a Rusia, no incluye su manera de pensar. Eso es lo que debemos de saber. No incluye su forma de agredir a los demás, ni su postura de matónico. Lo puedo porque tengo armas nucleares, para que chingues a tu madre, Putin. No sabéis... Lo apoyare, lo apoyare ahora o me lo apoyare. ahora entonces dígalo, o sea, quiere que se comprometa para que al rato le diga a usted no pertenezca a mi gabinete porque usted está en contra de mí no está el señor pensando claro no es por el bien de Rusia, muchos rusos ustedes deberían de ver cómo se encuentran las capitales y las ciudades rusas con manifestaciones en contra de las políticas de Putin donde hay mucha segregación, mucha pobreza y mucha represión, eso es lo que me dice la pinche RT, que todo el mundo sigue ¿no? 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 ¿No hablamos de la prensa de la independencia de la independencia de la independencia? Yo lo agradezco la prensa de la independencia de la independencia de la independencia. Muy bien, siéntese por favor. Gracias, gracias. Y ahora ya le da paso a otros, a los ambegueros, para que le diga lo que él quiere escuchar, y así tenemos un presidente en este país, que no permite que se le digan cosas que no quieren, y está mal, es una pluralidad, el mundo no te pertenece, eso de que un mundo sin Rusia, ¿para qué existe el mundo? Está siempre lejos. No tengo que chingar a tu madre, Rusia siempre va a existir, hay gente muy valiosas y muy importantes en ese país, han contribuido con mucho a la humanidad, y sigue habiendo gente valiosa en todas partes del mundo, pero los locos que están sentados en esas sillas de poder, y que el mismo pueblo por su ignorancia ha puesto, es lo que nos tiene ahora a todos con las pinches manos comiéndonos las uñas. Y no debe de pasar, por eso es importante que todo el mundo se informe, antes de emitir un pinche dueto, nomás por emitirlo. Y si estás en un país represor, ponte al pelo, no te quedes callado, y México va para allá, y yo no me voy a quedar callado, definitivamente, y haré lo que tengo que hacer, no nomás los pinches deditos estos. Saludos a todos, que estén muy bien, gracias.